Él sigue la dirección, yo le hago ahora en la de Pedro Sánchez, ahí en Madrid. Y quiero deciros que nadie es senegalés, hoy también es español, es canario. Gracias a todos los que nos han dado. Hacimos la primera institutiva con Pedro Sánchez. Mariano también, agradecerle la atención. Siempre me he movido en el trabajo de los movimientos sociales. Hasta que el presidente entró a poder acudir a un centro de salud o a un hospital, a un sindicato. El derecho a poder crear una asociación de inmigrantes dentro de los cambios que se hicieron en aquella ley. Y en la bondad con una autorización de residencia, los que podían estar residiendo en esta ley con los socialistas. Hasta que vino aquel señor que le decía, en situación administrativa irregular, de poder acudir a un centro de salud o a un hospital. Se metió a más de 60 personas en un avión para descargarlos. Le avisaba un avión que tuvo que volver con la población inmigrante. Es decir, la participación ciudadana de los compañeros y las compañeras en la educación al desarrollo. Que no permitirían a latinos. Hoy, cualquier de ustedes que se levanta, que vayan a llegar con su pasión. Y me acuerdo de haber visto un cayudo de los que hagan educación, sanidad y uno. Pero lo interesante, o las dos cosas interesantes y llamativas. Poder hacer un proceso no de regularización, de normalización. Hubo avance. Y esos avances se frenaron de nuevo. Y además, con Rajoy, me quedo con algo del Real Decreto 16 para 2012. Y este Real Decreto venía reforzando lo que había hecho hasta. Y dándole la posibilidad de acudir a un centro de salud.